Hacemos el gusto de recibirlos a todas y todos en este acto de homenaje a los y las bolivianas migrantes en el extranjero. Hoy también recordamos el Día Internacional de las Migraciones en el Mundo. En esta oportunidad vamos a hacer una breve reflexión, la implicancia que es migrar. ¿No? Conocer en este momento cuáles son estos aspectos, flujos migratorios que se van dando alrededor del mundo. Entre una de estas causas vienen a ser los diferentes tipos de migración que existen. Las migraciones internacionales, por un lado, las migraciones económicas, las migraciones irregulares y las migraciones regulares, que están dentro de una normativa en el marco de la Ley 370 del Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que iniciando con este breve mensaje de qué implican las migraciones en el mundo, vamos a invitar a participar al señor Reinaldo García, presidente del Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior, denominado CIRVE. Bienvenido, director. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias a las y los hermanos y a los medios de prensa que hoy están acá. en este homenaje del 18 de diciembre, dado por Naciones Unidas, ese homenaje reconocido por ese organismo internacional a las y los inmigrantes en el mundo, por diferentes razones, tipos de guerra, tipos de hambruna, tipos de tsunamis, tipos de pandemia. Nuestra comunidad en el exterior también ha estado involucrada en ello. Y hoy en día va este homenaje a las y los bolivianos, mandándoles ese abrazo de confraternidad, de hermandad, de solidaridad. Aquellos que están en los cinco continentes, países, ciudades, estados, provincias, pueblos y por supuesto el campo, allá donde una o un boliviano ha decidido quedarse a ser parte de esas sociedades. Y desde el Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior, sirve, va este homenaje profundo, porque sabemos, hemos vivido, vivimos allá, las necesidades de las y los bolivianos. El Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior ha trabajado juntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia sobre la Ley 370, esa ley actualizada, nueva, que permite el retorno del boliviano con dignidad. Ese retorno del boliviano con dignidad es el trabajo que se ha hecho para ver que las y los bolivianos tomen la decisión de retornar al país. Hay mucha gente que está muchos años fuera de nuestro país y necesitaban ese apoyo. Ahora, ¿cuál es el apoyo que viene en la Ley 370 del retorno del boliviano con dignidad? Es cuando se va, se llena un formulario en los consulados que tenemos en los diferentes países, se llama un documento jurado. Ese documento jurado, inmediatamente el consulado lo pasa a aduana nacional. Y cuando uno envía los enseres de su casa, departamento, en el retorno, ya en territorio nacional no paga absolutamente nada de los impuestos que hay que pagar a aduana. Ese es un beneficio en el retorno del boliviano con dignidad. Al mismo tiempo tenemos ese otro beneficio que es cuando una boliviana o un boliviano ha fallecido en el exterior. Y cuando lamentablemente fallecen los con nacionales allá, no hay un recurso económico para poderlos repatriar del país que fuera. En función a eso, en la misma ley se ha creado a través del pedido al Ministerio de Economía que transfiera fondos a Cancillería para que Cancillería, a través de los funcionarios públicos, que son los consulados, puedan ejercer ese trabajo de los trámites de la repatriación de los restos mortales de las y los bolivianos fuera de territorio nacional. Para no cansarles, más o menos les explico lo importante que se ha realizado bajo esta ley. Al mismo tiempo hemos trabajado sin olvidarnos de las necesidades de las y los bolivianos en el exterior. Es en el estudio a distancia, que es el CPEAT, que lo hemos hecho juntamente con el Ministerio de Educación. Hoy en día ya tenemos, bueno, el programa ya está seis años funcionando y tenemos más o menos en la estadística del Ministerio de Educación unos 150, 200 compatriotas graduados en las cinco carreras. y lo importante es que los certificados van dados por el Ministerio de Educación que pues eso le favorece acá cuando retornan y allá cuando están trabajando en las diferentes actividades. Tenemos el proyecto para el 2022, pensando en lo social siempre con las y los bolivianos, en crearles un seguro de vida allá en el exterior para que no sufran este problema que tenemos de la repatriación. Estamos trabajando también en el retorno de las comunidades bolivianas en el exterior a través de la dotación de tierras que nos ha dado, ya tenemos dos comunidades retornadas allá en Santa Cruz. Son comunidades de bolivianos y bolivianas que se dedican a la agricultura con el plus de haber aprendido esa tecnología en los diferentes países. La primera comunidad ha sido el retorno del norte de Chile, del Villa de Azapa y la última es una mezcla de bolivianas y bolivianos que están retornando de Europa, están retornando de África, Asia, Sudamérica y Norteamérica también. Entonces, una comunidad grande, eso también está en el departamento de Santa Cruz y trabajando siempre con el brazo que se ha creado en Naciones Unidas. Cuando me refiero al brazo, me refiero a la OIM. Esa es una institución creada por Naciones Unidas. Ese es el mensaje que damos hoy en este día a las y los bolivianos por el aniversario del 18, ese aniversario internacional de las inmigraciones en el mundo. Al mismo tiempo, agradecer, es la tercera versión que estamos realizándola acá en el Ministerio de Culturas, agradecer a la ministra, a los ejecutivos acá del Ministerio de Cultura, agradecer a la Organización Internacional de la OIM a través de los representantes, agradecer a la Embajada de España al Departamento Cultural porque esta semana ya se ha dado un ciclo de cine con la temática de las inmigraciones de los diferentes países. Agradecer también a ese medio de comunicación, a esa organización de bolivianos que se ha creado en la comunicación, que es Voces del Inmigrante en Radio, hoy ya en televisión. Y para finalizar, va este mensaje a las bolivianas que han dejado acá su territorio, han dejado su familia. Es bastante fácil decir cuando uno está afuera que ha salido o ha viajado, pero lamentablemente uno lleva un cúmulo de, pues, en ese vacío que deja a la familia yendo a buscar días mejores y duele, duele dejar la patria, duele dejar la familia, duele dejar muchas cosas. Pero la valentía de esas mujeres bolivianas que han conquistado en diferentes países están en excelentes situaciones por su trabajo, por su constancia y por ser tan aguerridas como son las bolivianas. Al mismo tiempo también para los bolivianos que comienzan a trabajar desde la ciencia, la tecnología, hasta la agricultura, también mandarles este abrazo desde su institución, porque esa institución es de las y los bolivianos en los cinco continentes. Muchas gracias a la prensa, muchas gracias a los presentes y gracias a todos los que han colaborado en este homenaje para las y los bolivianos. Agradecemos al señor Reinaldo García, presidente del Consejo Internacional. Le damos un voto de aplauso por la arda luabor que está realizando en favor de los migrantes en el extranjero. Agradeciendo nuestro programa al Ministerio de Culturas y al Consejo Internacional, vamos a continuar con nuestra presentación. En este momento vamos a recibir la presentación de un bailecito de Cueca Paseña a cargo del dúo Mario Monge y Jenny Herrera. Agradeciendo nuestro programa al Ministerio de Cultura de Cueca Paseña Cueca Paseña Paseña. Ay, porque sabes que barro y espuelta, ay, porque sabes que barro y espuelta, ay, tu bonito andar y ese es tu mirar. Ay, me ha rojado el corazón con toda razón, ay, me ha rojado el corazón con toda razón, ¿cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño, ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño, ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño. Ay, me ha rojado el corazón. ¡Bella bolsita! ¿Cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al echar que mi amor tenga otro sueño. Ay, al echar que mi amor tenga otro sueño. Ay, al echar que mi amor tenga otro sueño. Ay, al echar que mi amor tenga otro sueño. Agradecemos al elenco Academia Encanto Boliviano presente. Muchísimas gracias. Continuamos. Tenemos en este momento la presencia de una migrante representante de la Comunidad Boliviana en Chile. Le invitamos a Shirley, ella es periodista en la ciudad de Antofagasta, Chile. Palabra de circunstancia en honor a la celebración, ¿verdad? Adelante. Gracias, Lupita. Muchas gracias a todos por su presencia en esta jornada. Y efectivamente, como migrante hoy, me siento feliz de estar acá a compartir con el Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el exterior. Quiero felicitar la ardua labor de Reinaldo García, que muy atinadamente ha podido dar estas herramientas en coordinación con el Ministerio de Educación, con por supuesto también Cancillería y todas las gestiones que se han hecho para que los bolivianos que hemos salido podamos tener una capacitación fuera de nuestras fronteras. Personalmente, he tenido la oportunidad de ser parte de los cursos del CPA que justamente te brindan estas herramientas. Debo comentarles a modo de anécdota y de situación 100% real que atraviesan muchos bolivianos, que yo soy mamá de un niño con autismo. Así que cuando CPA puso a disposición los cursos de parvularia, realmente fue una bendición estando en el extranjero que tu país te respalde de esa forma, que tu país te permita incrementar tus conocimientos y además capacitarte para también insertarte en el ámbito laboral en otro país. En esta jornada que se celebra desde el año 2000, quiero enviar un saludo absolutamente a todos mis connacionales que a través de la cadena de TV Culturas nos siguen en esta fecha tan especial. Cuando un boliviano sale de sus fronteras, un pandín, un cruceño, un paseño, un veniano, un tarijeño, deja esta tierra amada. Seguramente lo hace buscando días mejores, pero no se va sin llevarse, por supuesto, su cultura, su conocimiento de todo lo que es, de todo lo que ha aprendido, es esencia del boliviano. Y hoy también en esta jornada quiero resaltar con mucha alegría y orgullo que el boliviano es bien recibido donde va, porque es trabajador, disciplinado, honrado. Esa es la imagen del boliviano en el exterior y en esta fecha tenemos que resaltarlo. Agradezco nuevamente a Sirve y por supuesto al ministerio que hoy nos apertura este espacio para poder llegar a todos los bolivianos que están lejos de nuestra amada patria. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sirve, por ser parte hoy en Bolivia con el homenaje a las migraciones en el mundo. En esta oportunidad vamos a recibir la presentación de Cholita Paseña a cargo de la Academia Remedios Loza y con su directora a cargo de la señora Gabriela Vizcarra. Gracias. Ellas van a demostrar sus habilidades en el modelaje. Resaltar también lo que estamos viendo a nivel de vistuario a cargo del artesano Alejandro Cartagena. Gracias. 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 Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abrirá Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas bañadas de canto Y el rocío de mi voz, ven a joderte a mis brazos Les pedimos con votos de aplauso por la grandiosa participación de la Academia Remedios Loza Continuamos con nuestro programa de homenaje a los migrantes bolivianos en el extranjero En esta oportunidad vamos a invitar en palabras de circunstancias Al presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Defensa del Inmigrante Señor Gabriel Antonio Colqué Gracias por ver el video Tenemos la representación del diputado a cargo De la licenciada Miros Adelante, por favor Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos ustedes Vengo en representación del diputado Gabriel Antonio Colqué Él es presidente de la Comisión de Política Internacional Y protección al migrante de la Cámara de Diputados Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes Y en primera instancia agradecer al Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el exterior Quienes hoy están organizando este importante acto Recordemos que el 18 de diciembre Reconocido por las Naciones Unidas Se recuerda el Guía Internacional de las Migraciones Y bueno, en calidad de diputado El diputado Gabriel Antonio Colqué Como presidente de la Comisión de Política Internacional Transmito a través de mi persona Que se va a trabajar Él tiene la intención firme de poder trabajar desde esa instancia De acuerdo a sus competencias En favor de la gente que sale de nuestro país Buscando mejores guías Vamos a coordinar con las instancias y los involucrados Déjenme decirle que el Consejo Internacional de Residentes Bolivianos Tiene la puerta abierta de la Comisión Para lo que ustedes deseen, para lo que ustedes gusten Son bienvenidos Queremos trabajar de la mano Para que podamos realizar gestiones buenas Que vayan en favor de nuestra gente Y también, ¿por qué no dejar de lado a la gente que llega a nuestro país? Y busca también mejores guías Tener una vida digna Tener oportunidad de trabajo Desde la Comisión y de acuerdo a nuestras competencias Vamos a realizar esa gestión y ese trabajo Mil felicidades Continúen con ese trabajo Sé que lo hacen en bien de nuestra gente De nuestros ciudadanos Que buscan mejores guías Muchísimas gracias Mil felicidades Hemos llegado ya al cierre De nuestra ceremonia Y desde este lugar que estamos celebrando El homenaje al Día Internacional De las migraciones de las migraciones en el mundo Le hacemos llegar desde Bolivia a todos nuestros connacionales en el extranjero Con un abrazo fraterno Y nos emociona mucho a nosotros particularmente porque vamos rescatando las historias de vida Que ellos van realizando Van realizando, trabajando, van emprendiendo en el extranjero Toda esa labor, ese sacrificio que han hecho ellos al abandonar su patria, su tierra Pues tienen las puertas abiertas a través del Consejo Internacional Sirve la protección y la seguridad social Y la cobertura para que ustedes puedan comunicarse Y puedan relacionarse con su familia Desde el otro, desde los cinco continentes del mundo en realidad Tenemos nuestros bolivianos en el extranjero Muchísimas gracias Gracias Gracias